Rojo Rojo mi buen amigo esta campaña volveremos a estar contigo te alentaremos de corazón esta luchada que te quiere ver campeón no me importa lo querían lo querían ni demás yo te sigo a todas partes cada vez te quiero más Rojo yo te persigo vos sos la sangre que a mi me mantiene vivo cada domingo te digo a ver cuando así perdemos yo voy a volver para gritar con el alma que te quiero de verdad y que pase lo que pase nunca te voy a dejar Hijo felicidades esta campaña que por ti no hemos ganado te cuento que papá está bien y no con la copa que gané te voy a dar un consejo de portarte mucho más para ser como tu viejo para ser como tu viejo vaya copa que gané y no con la copa que gané te voy a dar un consejo de portarte mucho más para ser como tu viejo vaya copa que gané Rojo, mi buen amigo, esta campaña vuelve a matar contigo Te alentaré más de corazón, esta fecha es la que te quiere ver campeón No me importa lo que digan, lo que digan ni demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Rojo, yo te persigo, por eso la sangre que a mí me mantiene vivo Cada domingo te digo a ver, una sin perdón yo voy a volver Para gritar con el alma, que te quiero de verdad Y que pase, que pase, nunca te voy a vivir Y que pase, nunca te voy a vivir Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero a mi corazón Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero a mi corazón Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero a ti